Noticias al Día, Municipalidad de Palpalá Esta obra estamos hablando de 200 metros del pavimento, ya se hizo también el cordón cuneta así que bueno, si Dios quiere dentro de poco se va a estar terminando que es el plan que se anunció en apertura de sesión que vamos a pavimentar todas las escuelas que falten así que bueno, comienza por esta, luego se irá por Alto Palpalá, luego por Florida y así sucesivamente hasta que completemos todos los circuitos escolares con pavimento Siempre estamos hablando de seguridad y salud, sobre todo por ejemplo los días de lluvia los chicos bueno, por lo menos al ingresar a la escuela no van a estar tan sucios luego después estudiar con el polvo permanente del tránsito bueno, también es complicado para la salud de los chicos así que bueno, estamos buscando de ir avanzando con todo lo que es pavimentación en la parte de la escuela y también eso, también hablamos del forrador seguro escolar porque todo esto trae mejoras para nuestros niños así que esa es la idea y bueno, vamos a ver si en estos días ya estamos terminando para hacer la inauguración y luego así podemos ir a otros puntos de la ciudad se aceleró bastante, recordemos que primero se empezó a hacer el cordón con esta hace 10, 15 días atrás y bueno, hoy ya se está completando el tema de la pavimentación así que si Dios quiere ya para mañana va a estar listo tendremos 2, 3 días de fraguado el pavimento y bueno, de ahí será la inauguración lo venimos diciendo que el municipio hasta el último centavo que ingrese al municipio se va a volcar en obra para todos, así que son diferentes puntos de la ciudad en la cual nosotros estamos buscando, digamos, ir mejorando y bueno, creo que lo más importante era comenzar primero por los establecimientos educativos en la cual no tengan pavimento, se van a trabajar la idea es llegar a fin del año que viene con todas las escuelas al menos alrededor que estén pavimentadas así que vamos a buscar de toda manera de llegar con este plazo de trabajo que nos pusimos todos los funcionarios en marca, ya que uno está trabajando en el sector siempre se va a buscar el beneficio del lugar o sea, con iluminación, con sendas peatonales, con seguridad para los chicos estamos también empezando a enmarcar las escuelas, lo que es cámara tenemos entendido que dentro de poco van a arribar cámaras que tiene provincia y también tenemos solicitado en acción cámaras por eso también se está ampliando el centro de monitoreo la idea es que el corredor seguro de las escuelas estén que nuestros hijos entren y salgan al establecimiento con la mayor seguridad posible Desde la Municipalidad de Palpalá, a través del Departamento de Administración de Cementerios invita a sus vecinos a regularizar su situación con la institución los interesados pueden consultar la nómina de vencimiento que se encuentra presente en el cementerio Virgen de Paipaya ubicado en Avenida Libertad del Barrio 18 de Noviembre con tu contribución, estás ayudando a mejorar y beneficiar a todos Municipalidad de Palpalá Tuvimos reunido con el señor intendente para pedirle algunas cosas que ya lo venimos trabajando con él desde hace mucho tiempo desde que él está Hemos pedido porque tenemos el evento que se nos acerca el aniversario el 35º aniversario del portín gaucho a la escalera Hemos pedido un transporte, el arreglo del camino, seguridad y también hemos tratado algunos temas de la Mini Paisán que lo vamos a venir trabajando porque es en el mes de noviembre entonces ya lo vamos a ir trabajando porque es un evento grande Entonces han tocado no solo lo inmediato sino proyectos a futuro además de la participación en distintos eventos que la Municipal va a organizar el 25 de mayo tuvieron la participación en el desfile del 2 de abril y distintos temas Sí, estuvimos en el evento del 2 de abril, ahora tenemos el 25 de mayo y bueno, acompañamos mayormente todos los eventos que nos están invitando la Municipalidad de Palpalá Está muy bueno acompañar en todo y ellos nos acompañan a nosotros también El 14 de mayo estamos organizando nuestro 35º aniversario en la localidad de La Escalera A partir del mediodía se va a servir un almuerzo criollo va el aniversario, entrega de recoratorio va a haber un festival de pelada y a la noche se va a hacer el fogón criollo La invitación es extensiva a toda la comunidad de Palpalá que nos acompañe, que les guste pasar una linda tarde para conocer la localidad de La Escalera y también compartir con nosotros Quería invitar a los vecinos del barrio General Güemes para este día jueves 5 de mayo a que procedan a sacar todo lo que tengan en desuso en el fondo de la casa ya sea chatarra, cualquier recipiente que pueda amontonar agua porque el camión del municipio va a pasar durante la tarde de 14 a 18 horas y también quería invitarlos para que traigamos las mascotas que tenemos al Zoom del barrio porque el día jueves 5 también se va a proceder a la vacunación antirrábica que va a ser durante la mañana de 9 a 12 y para los otros vecinos del sector se va a hacer la vacunación el día viernes 6 en la intersección de calle Bolivia y Paraguay y por supuesto traer a las mascotas con el voz alto totalmente es gratuito para todos los vecinos así que aprovechemos ya que tenemos bastante mascotas acá en Barrio Güemes desde la coordinación de atención integral a la discapacidad brindamos a la comunidad distintas actividades y beneficios pase libre urbano e interurbano certificado único de discapacidad pensiones no contributivas por invalidez ayuda técnica para personas con discapacidad capacitaciones en lengua de señas argentinas y lecto escritura braille desde el centro de día Oscar López brindamos asistencia y educación a nuestros concurrentes para lograr la mayor contención asistencia terapéutica recreación y socialización con estimulación psicomotriz contamos con el centro de capacitación laboral inclusiva con el objetivo de lograr una inserción en el trabajo y el centro deportivo inclusivo sin límites donde nos preparamos para los distintos eventos en todos los deportes para mayor información dirigirse a la institución calle Aramburo esquina Chacho Peñalosa del barrio Canal de Vigil de 8 a 12.30 horas Municipalidad de Palpalá de todos Con el profe estamos aprendiendo ya en esta segunda clase prácticamente comenzamos la semana pasada y bueno decirle que a los amigos que se acerquen se aprende bastante en guitarra como en la vocalización en canto ahora estuvimos ahí aprendiendo un poquito los temas y la verdad que es muy bueno los temas que estamos aprendiendo en tonalidad alta o baja desde la vocalización de la A hasta la O más perda hasta la U y de allí decirle a los amigos que se acerquen Comentaron los vecinos que ahora tenemos esta posibilidad acá en Palpalá en la Casa de la Cultura cerca de su casa que se animen, que vengan a cantar, a disfrutar Sí que a invitarles a todos los amigos que se acerquen aparte es gratuito así que no hay problema así que a invitarle a todos los amigos jóvenes, adultos también si puede, posible también porque tenemos un señor acá ya bastante de edad que está aprendiendo también así que invitarle a todos los amigos que se acerquen a la Casa de la Cultura tenemos ya dos señoritas acá de todas las edades no hace falta ser profesional bueno si uno ya sabe un poquito de guitarra puede aprender un poquito más también y el canto también por supuesto pero también se aprende también desde cero de aquellos amigos que no sepan absolutamente nada de lo que es la vocalización y cantar y lo que es tocar la guitarra Noticias al Día Municipalidad de Palpalá de todos Municipalidad de Palpalá de la Facultad de Palpalá